hola amigos bienvenido nuevamente al canal hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden decorar un baño recuerdan que yo les compartía anteriormente cómo podían modernizarlo o remodelarlo sin ningún tipo de obra o sin gastar tanto así es de que vayan a ver ese vídeo se los dejo por acá arriba y si no al final de este pero quiero que ustedes tengan más ideas de cómo lo pueden decorar así es de que recuerden ver el vídeo hasta el final compartir este vídeo regalarme en un like vamos a comenzar comenzaremos en la parte de la taza del baño para la pared vamos a hacer una repisa un día guay de estilo industrial usaremos dos pedazos de madera de 24 pulgadas a esas mismas maderas vamos a hacerle unos huequitos aproximadamente de una pulgada de diámetro y se lo van a hacer a cada lado de la madera más o menos dejando como el mismo espacio que quede más o menos nivelada aquí en esta parte mi esposo está trazando unos círculos en una maderita vamos a necesitar cuatro de ellos esto lo puedes hacer de la medida que tú quieras aquí lo que vamos a hacer es como imitar una base que tienen estas repisas industriales pero estas bases son muy costosas es de hierro y tienen como unos cuatro tornillos alrededor así que la vamos a hacer con esta maderita estas repisas en internet cuestan aproximadamente 100 dólares dependiendo por supuesto de la forma pero nosotros nos gastamos menos de 25 dólares aparte de las maderas van a necesitar unos tubos de pvc yo les voy a dejar aquí exactamente las medidas por si tú quieres hacer uno igualito pero en realidad estas repisas son de unos tubos de hierro así que aquí los vamos a hacer como la imitación necesitas cortar un tubito de 17 pulgadas 2 de 8 pulgadas 2 de 4 pulgadas otros 2 de 2 y un cuarto 4 de 2 y un octavo 6 de una pulgada de 5 octavos 4 coditos 2t para las esquinas 8 conectores para uniones que estos ya los venden así cortados 4 finales las 4 ruedas de madera tornillos y pegamento para pvc aquí mi esposo ya lo va a empezar entonces armar las finales con los otros tubitos de una pulgada y un octavo y así sucesivamente va conectando todo dependiendo de lo que tú quieras hacer él está haciendo primero las esquinas poniendo la maderita también y el tornillo para las cuatro esquinas que van en la pared enseguida entonces siguió con los tubitos más grandes conectándolos ahí mismo y él pegó todo porque no quiere que se desarme porque tú lo puedes hacer así nomás primero lo armas a ver cómo es que tú lo quieres y ya lo tienes que desarmar para poderlo pegar porque una vez que pegue ya no va a despegar la idea de esta moda en realidad es que se vea la madera que se vean los tornillos las tuercas como la maquinaria de algo y de verdad que los muchachos sobre todo jóvenes les ha gustado mucho esta idea que es un poco minimalista pero a la vez es un estilo como rústico en realidad lo que nosotros hicimos fue ver una foto de una repisa de éstas y fuimos siguiendo como el patrón que tenía para poderlo armar porque a veces te puedes confundir así que si tú ves una foto y vas viendo siguiendo cada línea que va conectando entonces será mucho más fácil de hacer y a la final van a ser así tres partes la parte de arriba la parte del medio y la parte de abajo ahora entonces lo vamos a pintar con pintura de aerosol en color negro para que quede así como si fuera hierro o también lo puedes pintar de un color café oscuro él le dio tres capas a cada parte enseguida entonces él lo va a armar y lo que va a hacer es tomar las maderitas y le va a poner los finales las partes del medio son solamente unos tubos esto también lo está pegando con el pegamento de pvc ahora la parte del medio enseguida va a poner la madera de la parte de abajo de la repisa y por último los tubitos que van en la parte de abajo que como ustedes ven le hicimos para colgar también la toalla si él quiere ya por último él lo va a colgar lo que le pueden poner los tornillos y pintárselos si ustedes quieren pero yo le pregunté a mi hijo y él dijo que quería que se vieran los tornillos así pues sin pintar que se vieran de color gris vamos a decorar la parte de arriba primero y para eso entonces conseguí esta plantita que es una plantita artificial la vamos a poner a este lado para que le dé un poco más de vida y al otro lado pondré este tablero para que puedan escribir algo ahí con una tiza algo divertido cualquier mensaje aquí en la parte de abajo por este lado voy a poner unas toallitas estas son las toallas de la cara pero pues las voy a poner como decoración una negra blanca y otra en color negro y aquí al final entonces pondré la letra del apellido así que tal que de verdad se ve bien bonito otra manualidad decorativa rapidita que queríamos hacer era el soporte para el papel higiénico y queríamos que de igual manera saliera con el resto de la decoración de estilo industrial así que mi esposo hizo una base igualmente con los tubitos de pvc también le puso pegamento a todo porque ahí mismo le vamos a poner un poco de arena y la idea es que quede un poco pesado o le puedes poner también agua porque usualmente estos tubitos de pvc son muy suaves muy débiles no pesan tanto entonces de esta manera le va a dar un poco más de estabilidad y así cuando halen el papel higiénico pues no se caigan para los lados ni nada le puso también arena un poco al tubito de arriba también un poco no necesitan tanto y ya por último le puso la parte de arriba donde va colgado el papel higiénico y lo pintó igualmente de color negro así que vea como quedó de lindo pesadito y todo y vamos a ponerle entonces el papel higiénico ahí vea vamos a hacerle una figura así como para los muchachos algo súper sencillo que doblan así dos veces y ya lo doblan así para este lado queda muy muy facilito de hacer porque también hay unas figuras que puedes hacer como masa para niñas abaniquitos mariposas alguna flor pero vamos a dejarlo así y aquí para este lado vamos a poner esta cesta o este bote para la basura este ya lo tenía él quiero enseñarles esto que lo íbamos a poner ahí junto a la taza pero no hay suficiente espacio de todas maneras quiero enseñárselos porque esto es un cepillo para lavar la taza o creo que le dicen en la poceta algunos esto es de metal y tiene la terminación así de mármol muy linda y este es de la tienda 2 y costó 6 99 vea qué bello está pues para que no se vea feo ahí si tú quieres decorar y aparte pues es útil para lavar yo se lo voy a poner aquí adentro del closet para continuar con la temática industrial vamos a hacer unos ganchos para las toallas esto otro que se nos ocurrió de último minuto fue hacer un soporte para la toalla y también unos ganchos igual de estilo industrial para colgar las toallas grandes de cuerpo y las de manos este soporte lo hizo en forma de l para poner ahí colgar la toallita de las manos y también hay unos ganchos de estilo industrial que le dije que me hiciera tres para así colgar las toallas del cuerpo porque aquí mi hijo tiene piscina y este es el baño de las visitas así será mucho más fácil de que tengan espacio para poder colgarla así que se vea ordenado también me puso uno junto a la ducha para cuando uno se vaya a bañar esté la toalla lista entonces vamos a poner unas toallitas estas son las toallas para las manos y los otros tres ganchos muy funcionales para la toalla del cuerpo la bata de baño o si no para el gorrito continuaremos con la decoración aquí en el lavamanos o el vanity del baño voy a usar este jarrón en color negro ahora para darle un poquito más de acento aquí al espacio vamos a ponerle estas ramitas en color verde vea qué lindo aquí en este otro lado vamos a poner la pompita de jabón esta la conseguimos en home goods pero inspirado en esta pompa vamos a hacer un día de guay bien rapidito utilizaré frascos de comida que recicle que tengan tapa enseguida utilice el masking tape porque lo que quiero es pintarlas pero solamente las voy a pintar como una pulgada aproximadamente en la parte de abajo las pinté con pintura en aerosol en color negro la idea es hacer un juego de jarras para baño de almacenamiento y vean el resultado final quedaron unos frasquitos muy útiles y sobre todo que quedó como si fuera juego de la pompa de jabón entonces en uno vamos a poner los algodones entonces acá en este otro vamos a poner estos los q-tips o cotonetes listo entonces vea qué lindo se ve y no solamente en negro yo creo que dorado y plateado se vería muy bonito o hasta blanco vea qué lindo se ven y ya para finalizar pondré este tapete que lo conseguimos en target es de la marca casaluna es 100% algodón de color negro pero tiene algunos que otros destellos en color gris bueno amigos espero que te haya gustado muchísimo el vídeo siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes en realidad este es un baño en la casa de mi hijo y él quedó encantado con toda la decoración espero que tú también así es de que recuerda regalarme un like seguirme en instagram como sabisandy-1 y también en mi otro canal sandy y percho blogs bendiciones a todos chao